Buenas, reprendemos la segunda sesión de esta mañana. Sabéis que es la segunda sesión de esta mañana, pero también la última en la que presentaremos grupos. Nos queda JOVIS porque mañana tenemos la conferencia de clausura a cargo de Richard Rogers y tenemos antes las experiencias de movilidad a cargo de doctorando este tercero y será algo más asambleario lo de mañana. JOVIS es el grupo de incorporación más reciente al departamento, no por ello el que tiene una trayectoria más corta, sino que se han consolidado aquí recientemente. Veréis que tiene un amplio recorrido también en investigación en el mundo de la juventud y la comunicación y que tienen un conjunto de proyectos internacionales, la mayoría, muy interesantes. Sin más, voy a dar la palabra a Mónica Figueras, que es la coordinadora de JOVIS y ella os irá introduciendo líneas e investigadores que nos acompañan hoy. Hola, muchas gracias. Un placer estar aquí. Muchas caras conocidas y, de hecho, en este programa del doctorado hay tres miembros de JOVIS, de JOVIS.com, María, Celia y Ari, Ariadna. Son ya miembros de este grupo de investigación y también hay algunos espontáneos que han venido a dar soporte a algunos de los proyectos investigadores del grupo César, Edu, etc. Bienvenidos y un placer. Me toca hacer la presentación porque formalmente ahora soy la investigadora principal de este grupo, pero como comentaba Lorena, es un grupo que tiene mucha tradición, poca o relativamente nueva, en la Universidad Pumpeo Fabra porque el origen del grupo, entonces se llamaba JOVIS, en Jovantuti Societad, está en la Universidad de Lleida con el catedrático Carlos Fecha. Hoy, se disculpa, no ha podido estar aquí con nosotros. Con la incorporación de Carlos Fecha, su traslado a la Universidad Pumpeo Fabra, entonces configura este grupo, le añadimos el apellido .com, porque estamos en el departamento de comunicación y hacemos sinergias con investigaciones que yo y otras personas de la Universidad Pumpeo Fabra, desde el departamento de comunicación, ya íbamos haciendo. De hecho, yo con Carlos de Lleida y yo aquí ya habíamos trabajado en investigación, en docencia, en distintos proyectos. Aunamos estos esfuerzos y creamos este nuevo grupo. JOVIS.com es un grupo que trabaja... Es un grupo que trabaja muy interdisciplinarmente. De hecho, tenemos educadores, politólogos, economistas, antropólogos, sociólogos, comunicadores, un montón de personas con disciplinas, con tradiciones académicas y bagajes científicos muy distintos y creemos que eso es una de nuestras riquezas, de nuestros puntos fuertes. También interuniversitaria, básicamente Universidad de Lleida, pero tenemos otros profesores que están en la Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad de Portugal, algún investigador también internacional. Es un grupo reconocido por la Generalitat y con financiamiento, un grupo consolidado con estos proyectos ya desde hace años y con financiamiento para realizar nuevos y que nos gusta mucho una dimensión que aquí hemos marcado que es el impacto social. Es un grupo que básicamente, ahora hablaremos de algunas de las líneas, pero todo alrededor de la juventud, lo que más nos preocupa es la transferencia con impacto social. Es decir, toda la parte que se deriva después de una investigación, pero no solo después, sino durante la incorporación del objeto de estudio en el propio proceso de investigación, que en el equipo haya personas que nos ayuden, que nos asesoren en los temas que estamos investigando y que ya sean las propias personas interesadas, afectadas, ese objeto de estudio, convertirlo en sujeto de estudio. Esa es una parte fundamental desde el inicio, en el diseño, en todo el proceso, pero también al final. Esa transferencia una vez hemos acabado y los resultados, ese retorno a la sociedad y ese llegar a la sociedad o hacer llegar los resultados de una investigación que no quede solo en los papers, que nos obliga a nuestra carrera académica a publicar. Ese es un elemento que yo creo que es muy importante en nuestro grupo y que tenemos claro en todas las investigaciones que ahora os iremos presentando. ¿Qué más cuestiones os cuento? Las líneas que os decía, desde la teoría y la historia y la epistemología de los estudios de juventud, las políticas públicas, educativas, de empleabilidad, como os decía, tenemos economistas y todo el tema de, por ejemplo, el proyecto de garantía juvenil ha sido un proyecto que en Europa llegó mucho dinero para este ámbito y se ha investigado y tenemos ya cierta trayectoria y expertez en este ámbito. Todo el tema de los jóvenes transnacionales, migraciones, diásporas, la agencia, las identidades, las políticas de participación, movimientos sociales es otra línea muy importante. Ahora con temas, hoy no os contaremos ningún proyecto, pero tenemos dos proyectos que justo empezamos sobre el movimiento actual de cambio climático, el Fridays for Future. Esta es una nueva línea que estamos empezando a trabajar, pero sobre participación juvenil y movimientos juveniles si tenemos ya larga trayectoria, sobre culturas juveniles, es uno de los puntos fuertes y esta nueva línea que aportamos los que venimos más de comunicación, de la educación mediática, de todo el tema de la digital communication y sobre todo también la comunicación la introducimos como metodología. Ahora estamos explorando y os contaremos en una de las investigaciones que os presentaremos cómo introducir el audiovisual como metodología de investigación, una metodología que creemos que tiene mucho potencial, recordamos que estamos hablando siempre y trabajando con jóvenes y que por tanto genera esa agencia, ese empoderamiento en el propio proceso de investigación por parte del joven. Yo creo que este PowerPoint presenta algunos de los temas, no me entretendré porque este es uno de los que os contaremos a continuación esta mañana. Este es un proyecto nacional de la Generalitat de Cataluña que estamos justo redactando las conclusiones, acaba ahora. Sobre el mismo tema hemos pedido un proyecto en el Plan Nacional de I+.D, sabremos la resolución en primavera y por tanto tendrá continuidad. Este ha sido como un piloto en el ámbito catalán pero la idea es extenderlo a cinco ciudades españolas. Luego este acabó hace unos meses sobre competencias mediáticas. Este es sobre el cual, bueno, no sé si exactamente sobre este pero en la línea, esta tarde recordar que tenéis los talleres, que hay dos simultáneos, uno de los cuales lo organizamos también desde el grupo de investigación, mis compañeros Roger, Suley y Mariona Ferré y ellos son los IPs de este proyecto europeo y os van a contar algo porque el taller es muy práctico y es sobre metodologías que utilizan en este proyecto pero también en otro antiguo, anterior que finalizó recientemente que se llamaba My Place. Este hoy no os contaremos nada, esta tarde algunos elementos pero más desde la perspectiva metodológica os los tratarán a los que elijáis participar en este workshop pero los profesores están allí, si os interesan más detalles ahora os presentamos la web donde hay más información y si no le preguntáis directamente a los investigadores esta tarde. Este es un proyecto como veis del programa Horizon 2020, es un proyecto europeo con mucho financiamiento, no somos los líderes, los coordinadores, somos partners. En el anterior en el que se basará el taller de esta tarde, My Place sí éramos los coordinadores de otro proyecto similar a este. Esto no es tanto un proyecto sino es una convocatoria del ministerio que hace cada dos años que es sobre redes. El objetivo es unir investigadores de distintas universidades españolas sobre un mismo tema para fomentar esas sinergias, esas colaboraciones, esa transferencia de la investigación. Es una red que dirige Carlas Fecha con 10 universidades españolas más que justo hace muy poco hicimos el encuentro coordinador, coordinado por Eduard y que es la segunda edición de esta red, ya es la segunda vez que ganamos esta convocatoria. Este proyecto no es tanto de investigación, aunque sí tiene una parte, pero es en la línea de transferencia, de educación, es un proyecto dentro de las convocatorias europeas, no del Horizon 2020 orientadas a la investigación, sino en la línea de los Erasmus Plus más hacia la educación. De este sí hablaremos con más detalle, nos lo contará en un rato Mitzi Aciénaga, a quien tenemos el placer de estar aquí, hoy con nosotros. Este también hablaremos hoy amplio y tendido, veis que la financiación es muy elevada. Tenemos aquí al coordinador etnográfico, José Sánchez, que en un momento nos dará más detalles de este proyecto que veis que es a largo plazo, cinco años. Y luego tenemos, os presento a Guillermo Echauri, es doctorando ya de último año, que nos va a explicar un poco su tesis desde la perspectiva mucho más práctica, de consejos, de cómo ha ido su proceso, para que veáis qué significa hacer una tesis, sus dificultades, sus potencialidades y yo creo que va a ser más práctica esta segunda parte de la sesión, junto con Ana Ventura, también nos va a presentar su tesis, ella es doctorando de tercer año y también quiere explicaros un poco cómo ha ido su proceso y esos consejos que serán útiles. Entonces, esta sesión y la idea es presentaros ahora tres proyectos del grupo, para que veáis metodologías, temáticas, enfoques, marcos teóricos y luego estos dos proyectos de tesis, ya muy avanzadas desde esa perspectiva más útil, ellos no hace tanto que estaban sentados ahí como vosotros. Pues si queréis, como José tenía un poco de prisa, empezamos por TransGang. Antes sí que queríamos mostraros, si me ayudas, Michi, la web. Ahora os hemos presentado un pequeño PowerPoint con algunas ideas, pero sí tenemos la web muy activa, que gracias a la coordinadora que da soporte ahora al grupo, que es Priscila Álvarez, ella es doctoranda de segundo curso, hace un año estaba aquí, ganó una de las becas del departamento para dar soporte a los grupos de investigación y nos ayuda con distintas labores. Una de ellas es nutrir la web, hacer una newsletter, organizar las reuniones del grupo. Esta es la web y no sé, Priscila, si quizá la puedes presentar un poco todas las pestañas. Bueno, solo en la parte de arriba está el menú principal. El equipo está compuesto, como decía Mónica, por miembros de la Universidad Pompeu Fabra, pero también de otras universidades. Los correos están ahí para poderles ayudar en lo que haga falta. Y una parte que nos pareció interesante es que también están las publicaciones, tanto de papers como de libros y capítulos de libros, que vamos haciendo y actualizando conforme van saliendo. Así que si es que tienen interés en algunas cosas que estamos trabajando actualizadas, las pueden encontrar directamente desde la web. Las noticias, los seminarios, por lo general nos ayudamos con el departamento de comunicación para que estén al tanto ustedes también. Y si no, pues cuando estén interesados de algo, está la web y también nuestras redes sociales como arroba.jovisupf. Pues venga, sin más, ahora José nos presenta el proyecto TransGang. Gracias. Bueno, buenos días, bienvenidos. Voy a presentar todo lo brevemente que pueda el proyecto TransGang, que es un poco complejo porque, en fin, hay 12 ciudades involucradas en la investigación, es un proyecto europeo bastante complejo, igual dedico un poco de tiempo a enseñaros la metodología, cuáles son los elementos principales del proyecto. Bueno, yo soy José Sánchez García, como ha dicho Mónica, soy antropólogo y trabajo básicamente mi experiencia sobre jóvenes en el norte de África, en el norte de África, no del norte de África en inmigrados. Hago en trabajo como coordinador científico del proyecto y coordinador etnográfico al mismo tiempo. Lo primero que vamos a hacer va a ser ver nuestro vídeo de presentación del proyecto, que creo que será bastante más ameno. No, no, ya se va a abrir, no te preocupes. TransGang is a project being led by Pompeo Fabra University that aims to develop a renewed approach for the analysis of transnational youth gangs in the global era. Unlike previous models, which have focused on the violent habits of gangs, our objective is to transform this paradigm by focusing on social inclusion and mediation. The project will work with two transnational communities in three geographical and cultural regions. The Americas, Southern Europe and North Africa. The Americas, Medellín, San Salvador, Chicago and Santiago de Cuba. Southern Europe, Barcelona, Milán, Madrid and Marseille. North of Africa, Casablanca, Algeria, Tunisia and Orlando. The project's results will be disseminated through a documentary, a gangopedia and a white paper for political decision makers. The TransGang project offers four novel innovations. One, a new theoretical approach designed to learn about youth gangs' mediation practices. Two, the implementation of a new and experimental methodology. Three, making visible the positive mediation experiences of gang members or ex-gang members. Four, placing youths at the centre of the research. Join TransGang and contribute. Visit us at our website. See you next time... See you next time. Bueno, vamos a ir aquí. Bien, voy a explicar un poco. Bien, la idea que planteamos en el proyecto es modificar la definición tradicional de Bamba, de Gang, que aparecía en la investigación de Trasher en los años 20 en Chicago. A partir de ahí lo que buscamos es una definición actual que incluya también las redes sociales, el mundo virtual y el mundo global en el cual estamos viviendo. Y sobre todo no darle mayor importancia a la criminalización de estos grupos que a sus agencias sociales, a sus saberes particulares que pueden ser, por ejemplo, muy interesantes para los procesos de mediación. Porque una de las cosas que proponemos es la idea de mediador natural en estos procesos de mediación. Bien, nuestra perspectiva teórica, normalmente las bandas juveniles han sido siempre clasificadas como grupos juveniles que cometen acciones ilegales. Eso ha sido la tradicional orientación en este tipo de investigaciones. Pero nosotros lo que queremos hacer es crear este continuum y ver cómo funcionan los grupos juveniles de calle en torno a este continuum. Pero además es sacarlas de la idea colectiva de que cometen acciones ilegales, sino que a lo mejor es mejor hablar desde el individuo, ver dónde se sitúa el individuo en estas acciones. Y básicamente lo que investigamos son estos tres tipos ideales de grupos juveniles de calle. Los que cometen acciones ilegales, aquellos que están dedicados a acciones híbridas, por ejemplo, en algún momento pueden cometer acciones ilegales y en otros momentos no. Y ahí hay una discusión importante en lo que es ilegal y lo que es legítimo. Eso sería otra cuestión. Y por último, evidentemente, aquellos grupos juveniles de calle que están más dedicados al tiempo de ocio, a las actividades del tiempo libre. Bien, estas son las etapas de la investigación. Ahora mismo estamos en la segunda etapa. Ya se han iniciado los trabajos de campo que finalizarán en el año 2021 y nos quedará un último año para hacer todos los tipos de, como ha dicho Mónica antes, todo esto que nos exigen desde los currículums pero también algo que nos importa mucho desde el grupo de investigación es cómo hacemos la transferencia social de esto. Que si no se quedaría en una torre de marfil para cuatro académicos que les interesa el tema y evidentemente nos interesa llegar más que nada a los jóvenes que son los protagonistas de la investigación en todo momento y evidentemente, por qué no, a todos aquellos que toman decisiones en políticas públicas. Bien, estas son nuestras doce ciudades, ya las habéis visto en el vídeo. Solamente comentar una cosa. Veis que hay unas marcadas con unas estrellas más grandes y otras más pequeñas. Las estrellas grandes significan que son un caso central en el proyecto, que ahí se investigarán los tres tipos de grupos juveniles que de alguna manera definimos y en los otros solamente se investigará un tipo de ellos. ¿Por qué? Porque nos permite el contraste en que ocurre en diferentes lugares. Por ejemplo, en el caso de Barcelona y Madrid el contraste lo que permite es cierta idea de mano dura en Madrid frente a una idea de trabajo social en Barcelona que hubo hace algunos años con las bandas juveniles. Vamos a ver qué está ocurriendo ahora y contrastamos qué pasa con diferentes modelos de mediación y de procesos de mediación en esos lugares. Bueno, ya veis, en América tenemos... Bueno, ya lo ha dicho el vídeo, no lo voy a repetir, pero el caso importante es en Medellín donde los grupos juveniles han tenido mucha importancia sobre todo a través, bueno, todo lo que tiene que ver con el narcotráfico, etcétera, etcétera, y ver qué procesos de mediación se están cumpliendo en esos lugares. En el caso de África será Casablanca porque encontramos tres grupos sociales que podemos clasificar en ese continuum y en Barcelona, evidentemente, también encontramos esos tres tipos de grupos juveniles. Bueno, este es nuestro método de análisis que se ha ampliado bastante, pero lo que pretendemos es hacer primero un nivel de análisis local que está realizado por investigadores locales en cada una de esas ciudades. Un segundo nivel de interpretación en el cual tenemos un coordinador etnográfico por área que hará esa segunda interpretación de los datos obtenidos, es un trabajo comparativo. Y el último nivel de interpretación que es el nivel transnacional. Si pretendemos que las bandas juveniles son transnacionales, vamos a intentar analizar cómo se produce esa transnacionalidad. Esto se ha ampliado bastante porque ahora estamos trabajando a través de una metodología que permite implementar más o menos guiones de entrevista, guiones de focus groups, que es lo que hacemos básicamente en trabajo de campo. Son grupos focales, entrevistas para construir historias de vida de miembros de los grupos juveniles y también, y eso me parece recalcable en este caso, le damos mucha importancia a la observación participante desde la idea de la etnografía. La etnografía tiene que contrastar práctica y discurso y eso es lo que nosotros proponemos. Y partiendo de lo particular a llegar a lo más general, a lo más abstracto. Bien, esto es cómo vamos a realizar la transferencia. Tenemos tres tipos, tres productos, podríamos llamarle así, del proyecto para la transferencia. En primer lugar, vamos a hacer un documental, un documental que se va a realizar básicamente en las tres ciudades importantes, los casos centrales de investigación en cada una de esas ciudades, un documental presentando, bueno, las condiciones de vida cotidiana de estos grupos y, por qué no, también alguna historia de vida. Un documental que lo que intentaremos será darle toda la difusión que podamos y a lo mejor también podemos intentar hacer algún tipo de serie. Pero bueno, eso hay que trabajarlo más. Y en principio también vamos a tener tres documentales, no solamente uno, uno para Europa, uno para el norte de África y otro para América. Con lo cual, vamos a ver cómo lo podemos ir trabajando ahora. Como veis, esto es un trabajo que se podría decir work in progress. Estamos todavía construyendo algunas herramientas para la difusión. La segunda de las herramientas es lo que hemos llamado GAMpedia, que es una página web en la cual diferentes usuarios pueden registrarse, usuarios pueden ser tanto científicos como miembros de los propios grupos juveniles, registrarse para subir todos aquellos productos que considere importantes para esa página web. Pero lo importante es que lo que intentaremos es que sean los propios miembros de bandas juveniles los que creen contenidos de esta página web. Bueno, pues desde, yo qué sé, poesía, vídeos, musicales, cualquier tipo de producción que hagan desde los grupos de calle la vamos a intentar realizar en la GAMpedia. Unido a la documental y a la GAMpedia está surgiendo la posibilidad de poder realizar también una exposición itinerante de los resultados de la investigación. Eso también lo estamos trabajando y hay que ver exactamente cómo se producirá. Pero bueno, hemos iniciado contactos con el Centro de Cultura Contemporánea. Parece que están interesados en que esa exposición se realice allí en primer lugar y nuestra idea es que sea itinerante si no por las 12 ciudades al menos una en cada continente porque claro, eso cuesta dinero y vamos a ver cómo podemos trabajar ese tema. Y por último, como tenemos también la vocación desde Jobis de dar sugerencias, de dar orientaciones para la creación de políticas públicas relacionadas con estos procesos de sociabilidad juvenil en la calle, bien, pues lo que proponemos también es un mapeo de, diríamos así, experiencias positivas de mediación en las diferentes ciudades ya sea desde la mediación institucional como desde la mediación informal y ver cuáles son esas buenas prácticas y proponer como sugerencias a partir de esas buenas prácticas que hemos recogido en eso que hemos venido a llamar un libro blanco de las políticas públicas sobre grupos juveniles de calle. Bueno, este es el equipo de trabajo para que veáis que el esquema es bastante complejo y ahí cualquiera de vosotros que tenga alguna idea relacionada con cómo se puede trabajar todos estos aspectos con grupos juveniles de calle será bienvenido en nuestro grupo y podemos discutir absolutamente de qué manera podéis participar. Bueno, como veis aquí está el investigador principal, la project manager Nellen Hansen, el coordinador científico yo mismo, el coordinador etnográfico en tareas realizadas por Eduard Balleste y por mí en alguna parte. Bueno, aquí ya tenéis todos los equipos de trabajo que lo que sí que intentamos para poder realizar una buena etnografía es que sus investigadores locales conozcan muy bien su propio contexto y sean de esos lugares los investigadores locales. Con lo cual, ahora tenemos una investigadora en Medellín, una en El Salvador, en Chicago estamos en ello buscando el investigador todavía y en Santiago de Cuba. Tenemos el investigador del caso principal es Eduard Balleste aquí presente en Barcelona, en Madrid es María Oliver también aquí presente, en Milán Paolo Grassi y en Marsella será también un investigador en este caso que vive en París aunque sea colombiano, también nos interesa por eso, Juan Camilo. Y por último yo coordino el área geográfica del Magreb, tenemos un investigador Rashid Turtu en Casa Blanca, en Argel estamos trabajando con una institución que se llama CREAT que se dedica al desarrollo económico en la región, son básicamente economistas y estadísticos aunque también hacen un buen trabajo porque todo esto se va a hacer por un trabajo cualitativo básicamente, todas las técnicas. en Túnez trabajamos con una asociación llamada CAUTAR que trabaja por la digamos empoderamiento de las mujeres en todo el norte de África porque también en el proyecto tenemos presente la cuestión de género, ser todo lo balanceados que podamos con lo cual en los investigadores tenemos un balance bueno entre hombres y mujeres porque de otra manera no podríamos realizarlo y en Oran es el mismo grupo que realiza las tareas que en Oran Bueno, yo esto es lo que les quería contar si tomáis nota del correo electrónico y podéis entrar también en la página web ahí encontraréis documentos ya publicados como pueden ser la aproximación conceptual del proyecto y una pequeña publicación sobre las legislaciones sobre juveniles en cada uno de estos países. Ahora estamos preparando también todo lo que hemos venido a llamar background papers que es en cada uno de los países realizar una tarea de revisión bibliográfica de que se ha escrito sobre eso para conocer el contexto de esa manera cada uno de los investigadores puede conocer el contexto donde trabajarán los otros y a partir de ahí ya estamos realizando trabajo de campo Carlos Feisha hizo una visita a Colombia no hace mucho donde estuvo ya haciendo algunas entrevistas y trabajo de campo sobre todo en Medellín en la Comuna 13 y por mi parte yo ya he realizado las primeras visitas etnográficas a Túnez Argelia y Marruecos el trabajo de campo se está proyectando se están iniciando los trabajos yo creo que de una manera en este momento bastante adecuada y fructífera para los objetivos del proyecto esperemos que llegue todo a buen término porque es bastante complejo cualquier pregunta aquí a vuestra disposición es una amigo o un gobierno que no es como se va a cadellar y el trabajoarse de la manera y el trabajo de敏 y la tariffs duro el trabajo de hereja Como adelantó Mónica, yo os voy a presentar otro de los proyectos que tenemos en Jobis. Es un proyecto también con financiamiento europeo, pero bastante diferente y mucho más pequeño del que nos acaba de presentar José. Este proyecto se llama Slims y es un proyecto Erasmus+, que está más orientado a lo que es transferencia de conocimiento, a lo que es acción, que a lo que es investigación. De hecho, yo os presentaré una parte muy pequeñita de prácticamente las pocas fases de investigación que tenemos en el proyecto. Es un proyecto que lidera Grecia, nosotros somos los partners españoles, la UPF, y también participa Portugal, participa una ONG de Portugal y donde la participación de las entidades es mixta. No solo somos universidades, sino de hecho la parte fundamental la llevan fundaciones ONGs, no nosotros. Bueno, esto es un poco lo que ya había dicho Mónica. El proyecto se llama Slims, que es por sus siglas en inglés Aprendizajes Socioculturales de la Juventud en Sociedades Móviles. Lo que os comentaba, somos las entidades que participamos, aquí coordinamos nosotros la Universidad Pompeu Fabra. Y el objetivo, este proyecto nace realmente con la relación que tiene la Universidad de Tesal y que es la Universidad de Grecia, con una fundación también griega que se llama ARCIS y trabaja con jóvenes refugiados, jóvenes refugiados y refugiadas. Esta fundación de Grecia, esta ONG, desde hace siete años que organiza un gran festival multicultural en el que los y las jóvenes refugiados y refugiadas son quienes organizan el festival. No es que sean ellos y ellas quienes realizan la performance, que también, pero la parte innovadora de este proyecto que tienen es que ellos y ellas son los organizadores. Les deciden el programa, contactan las personas que participan, lideran la promoción, hacen todo. Entonces, a partir de ese caso de estudio, la propuesta que hizo la Universidad de Tesali en este proyecto Erasmus, fue tomar este caso como ejemplo de cómo la educación no formal e informal podía servir para potenciar las habilidades, los soft skills de los refugiados y refugiadas. Y también añadieron en ese colectivo a las personas inmigrantes. Entonces, lo que se propone es generar un diálogo intercultural y reflexión para actores implicados en trabajo con jóvenes con alta movilidad. Y al final, el objetivo final es potenciar la inclusión y empleabilidad de jóvenes con menos oportunidades a través de la educación no formal e informal. Se entiende que a partir de todas estas habilidades organizativas, ellos adquieren otro tipo de habilidades, seguridad en sí mismos, competencias comunicativas y otra serie de habilidades que los ayudan a poder integrarse. Ahora os quería proyectar un video pequeñito solamente para quienes no estáis quizá tan familiarizados con lo que es este contexto. Conozcamos un poco por qué este tema es importante, por qué la Comisión Europea lo consideró como prioritario y seguramente porque es una de las razones por las que se concedió este proyecto. Gracias. 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 Bueno. Esto es el inicio. Aquí está el video. El nombre del video es Barcelona. Ready to Welcome. ¿No? Entonces un poco va de esto, ¿no? Este contexto era contextualizar un poco cuál es la situación en la que llegan, si no me atrevería a decir todos y todas, y si no la gran gran mayoría de refugiados y refugiadas. Y luego nos centramos en Barcelona porque los datos que os enseñaré es un trabajo tecnográfico, es un trabajo tecnográfico que se realizó en Barcelona, ¿no? Barcelona se promocionó durante los últimos años como una ciudad welcome, de acogida, ¿no? Esa es la idea, ese es el mensaje que se transmitió alrededor de todo el mundo. Y ahora veremos un poco lo que muestra el trabajo tecnográfico y el final de este video, porque la pregunta se responde al final del video, que os pasaré un trocito al final de, ¿no? Bueno, entonces, como os decía, realmente Slims no se centra tanto en la investigación, sino más en la acción. Se escogió Barcelona, fue una de las ciudades que nos propuso ser partners en este proyecto porque se consideró que era una ciudad vital para poder estudiar este fenómeno, en el que aquí vemos la evolución de los solicitantes de asilo en España. En 2018 vemos que va incrementándose y también vemos que solamente el 24% de estas 58.000 solicitudes son aceptadas. Y esto va cada vez a menos, con lo que es una realidad absoluta, ¿no? Estos son un poco de datos de cuál es la población. Entonces, lo que hicimos, uno de los primeros outputs, porque estos trabajos Erasmus trabajan por outputs, cada output es un entregable. El primer entregable fue una revisión bibliográfica de todo el contexto y también revisamos mucho material audiovisual de las tres ciudades, de los tres países, Grecia, Portugal y España, y nos lo intercambiamos. El segundo output fue un trabajo etnográfico comparativo solamente entre Grecia y Portugal. Ahora estamos trabajando el cuarto output. El tercer output ha sido una recopilación de, a partir de toda la observación que se hace en el trabajo sobre todo de ONGs, de festivales, intentar identificar cuáles son los learning pathways, cuáles son las rutas de aprendizaje a partir de las cuales podemos identificar las competencias que se han de potenciar y cómo se pueden potenciar. Y ahora estamos elaborando un toolkit. Entonces, como veis, luego elaboraremos que en esta parte la lideramos nosotros, la Universidad Pompeu Fabra, liderará la parte de un e-platform, una web en la que tendremos todos los recursos. Entonces, y todo lo que viene realmente es mucho más práctico, como veréis. Esta parte tecnográfica es la parte más de investigación y luego una parte en la que participó Ari, justamente, que es la parte de revisión de las políticas de juventud. Son las únicas dos outputs que son como más teóricos y más de investigación. Entonces, en esta revisión, en este trabajo etnográfico que trabajamos, trabajamos con cuatro fundaciones, con la Comisión Catalana de Asistencia al Refugiado, la Fundación Itaca, Ayrrabal y Alcazal Lloves Roquetas. Solo pudimos hacer observación en uno de ellos. También deciros que el trabajo, como os imaginaréis, el trabajo con este colectivo es muy complicado, es muy complicado que nos abran las puertas. De hecho, estuvimos a punto de poder trabajar con la Cruz Roja de Lleida, pero los innumerables permisos y las innumerables fases que tienes que pasar para poder llegar a ello, quedamos a las puertas de poder trabajar con ellos. La Comisión Catalana fue más fácil, pero hay muchísimos temas a nivel ético que hay que tener en cuenta. Entonces, a pesar de que lo que hicimos nosotros fue, sobre todo, justamente por esa dificultad de acceso en Barcelona, más que en Grecia, en Grecia sí que el 90% son refugiados y refugiadas. Aquí tuvimos que hacer un mix entre refugiados, refugiadas e inmigrantes, porque no teníamos acceso a suficiente muestra como para que todos fueran refugiados y refugiadas. Entonces, sin embargo, hay muchas características en común, a pesar de ser perfiles distintos. Sus experiencias de vida como personas jóvenes, sus deseos, sus necesidades, sus proyecciones vitales, porque no estamos hablando de refugiados y refugiadas solamente, sino estamos hablando de refugiados y refugiadas jóvenes, que ya la perspectiva de vida es distinta. Los sueños, los deseos, la mirada hacia el otro es distinta que de un adulto que a lo mejor es más funcional. Un adulto inmigrante, un adulto refugiado, muchas veces simplemente desea cumplir con sus necesidades básicas. El poder comer, el poder tener donde dormir, el poder tener una cierta seguridad y ya está. En cambio, su propio ímpetu de jóvenes los hace, evidentemente, como es normal y como es legítimo, tener aspiraciones al ocio, tener aspiraciones a la socialización, tener otro tipo de aspiraciones. Podrían ser considerados en riesgo de exclusión social y marginalización y evidentemente tienen barreras de acceso a educación superior, mercado laboral, recursos económicos y vivienda, por decir poco, ¿no? Porque tienen muchísimas más barreras. Pero al mezclarlos con inmigrantes, pues son estas las características en común. ¿Qué es lo que hicimos? Como os decía, es un trabajo etnográfico muy pequeñito. Entonces, solamente hemos realizado entrevistas semiestructuradas a siete profesionales, trabajadores sociales, psicólogos y educadores sociales y 13 jóvenes, que ya ha sido como un triunfo. Imaginaros que hemos tenido que entrar a cuatro entidades para poder tener esta cantidad de jóvenes, que tampoco es que sin gente. Con lo que el trabajo previo ha sido, estuvimos meses para intentar poder entrar. De las personas jóvenes, seis eran adolescentes entre 13 y 17 años y siete eran jóvenes de 18 a 24 años y solo pudimos hacer observación no participante en un casal, el casal Lloves Roquetas, perdón, y en AI y Raval, en dos entidades. Porque como decíamos, el tema, el ganarse la confianza, primero de la primera barrera, que es el educador, el director del centro, la directora del centro y luego los trámites burocráticos que vienen después, pues han sido una barrera. Os he traído así cuatro resultados muy rápidos y os comentaré también algún contraste con Grecia que es interesante. Las adolescentes y personas jóvenes buscan espacios de expresión, autodeterminación y empoderamiento en sus territorios. Uno de los resultados es de que el territorio es básico para el joven y la joven. ¿Dónde está el barrio? Y si no es el barrio, el centro en el que está el poder tener un entorno es básico porque se construye a partir de estos espacios. También suelen delimitarlos, hay espacios que sienten como suyos y muchos espacios que no sienten como suyos y no se atreven a ocupar, que no se atreven a ni siquiera participar de ciertas actividades aunque estén dirigidas hacia ellos y ellas porque no consideran que los pertenecen. Tienen un sentido de pertenencia muy acotado a nivel de espacio. Los y las jóvenes migrantes han buscado oportunidades y acceso al mercado laboral. Claro, pensemos en el contexto que vienen. Si hablamos del video que acabamos de ver, refugiados y refugiadas, si llegan por casualidad como triunfo a poder acceder a la educación formal, vienen con unas mochilas tan grandes y tan grandes y con unos contextos tan grandes de preocupaciones a nivel familiar, de precariedad económica, que esto hace que sea muchísimo más difícil el poder lograr sus objetivos. Hay un tema de género también importante, sobre todo en países como Siria. Vienen y quieren estudiar, pero el objetivo final es casarse y es muy difícil hacer entender a los padres y las madres que hay otros caminos. Entonces, este realmente es como el objetivo que tienen. Entre una nueva vida y la incerteza. Hablan de futuro, pero de una manera muy… La palabra, realmente, cuando hemos hecho el resumen, el típico análisis que hacemos en vivo y tal, la palabra es incertidumbre. Aquí, en Barcelona, era incertidumbre y en Grecia la palabra era inseguridad. Entonces, aquí es como que no sé qué es lo que va a pasar. Vivo el día a día, quiero hacer muchas cosas, pero no sé si voy a llegar. Tuvo que correr mucho, no fue fácil, tenía que irme sin servicio por la policía. Al final dice, pero vi que era imposible conseguir un trabajo legal o permiso de residencia, entonces vine a España vía Melilla. Entonces, para muchos España, además, no es el primer destino, sino que ya han pasado por varios lugares. Llegan aquí con una cierta esperanza de que las cosas sean distintas, pero ya vienen con toda esa carga emocional. Hay muchos engaños en Barcelona. Cuando acabé la primera fase, después de medio año tuve que irme a buscar otro piso. Pasan por una cantidad de dificultades que llevan más allá de cruzar el mar. Ese es como el primer gran reto que llegan, pero es que cuando llegan aquí y creen que ya han pasado el primer gran obstáculo, se encuentran con muchísimos más obstáculos que no son tan visibles como el cruzar el mar, que sí, que esto sí que está muy a nivel mediático, pues con mucha cobertura, pero no tanto las otras dificultades por las que tienen que atravesar. Entonces, algunas conclusiones. Las relaciones personales como aspecto clave en la vida de los jóvenes. Los jóvenes anhelan poder tener actividades de ocio con sus amigas. La educación no formal e informal debe dirigirse a fortalecer las posibilidades de redes sociales. La soledad es otra de las palabras claves. Están solos, llegan solos, no tienen redes. No es lo mismo estar enfermo cuando tienes una familia, cuando tienes unos amigos, que estar enfermo cuando estás solo. No es lo mismo quedarte sin hogar o no tener trabajo o no tener para comer cuando tienes un entorno que cuando estás absolutamente solo. Entonces, la educación no formal e informal, de hecho, uno de los objetivos es poder formar redes, poder unir las fortalezas individuales, convertirlas en fortalezas colectivas. Y esa fortaleza colectiva que ayuda a que puedan salir adelante. Imaginar el futuro, evidentemente la dificultad de hacer planes y vivir el presente, la ausencia de estabilidad. Ellos tienen que cubrir sus necesidades básicas, con lo que imaginarse, yo qué sé, cosas de las que hablamos, cambio climático, cosas súper importantes, pero es que no podemos pedirles que reciclen. Evidentemente, tienen que comer y tienen que buscar dónde dormir. Entonces, el cumplimiento de sus necesidades básicas es realmente lo que está en su top mind. La incertidumbre, como ya hemos hablado. Los jóvenes migrantes, barreras importantes de educación, riesgos de salirse del sistema. Esto pasa en las primeras y segundas generaciones de inmigrantes. Tienen contextos familiares, sociales y precariedad económica tal que hay mucha deserción escolar. Mucha dificultad para llegar a niveles superiores. Necesidad de ofrecer mejor información, asesoramiento y acompañamiento para jóvenes. Porque, evidentemente, ellos no son proactivos al buscar porque están buscándose la vida en el día a día. Entonces, no irán a ver dónde puedo encontrar un casal, dónde puedo encontrar un programa de formación gratuita. No lo van a hacer ellos porque están buscando dónde pueden comer, dónde pueden dormir, dónde pueden tener un permiso de trabajo. Entonces, son las entidades las que tienen esa labor de ser proactivos e ir hacia ellos. Y, por último, la necesidad de involucrar a los jóvenes en los procesos de toma de decisiones. Normalmente, estos colectivos no suelen estar representados en los procesos de toma de decisiones y, por tanto, si no están representados, no se toman en cuenta sus problemáticas. Y, bueno, con ello, acabo. Gracias. Me olvidé de Joao, que luego me ha girado y lo he visto. Otro estudiante de doctorando de primer curso que también es miembro de Jovis. Como habéis visto, de momento, el enfoque era todo muy metodología cualitativa y muy basado en métodos etnográficos. El que os voy a contar también, pero no significa, porque justo los que tenemos en curso van en esta línea, pero también en el grupo tenemos expertos en metodología cuantitativa y utilizamos otras técnicas. Ahora os presentaremos una investigación que os comentaba antes, que se llama Actifem, Activismos en Femenino, que ha sido financiada por la Generalitat de Cataluña y que era una investigación muy cortita, solo de un año, pero, como os comentaba también antes, la idea es ampliarla a ámbito nacional, investigar lo mismo en cinco ciudades y añadir también la metodología cuantitativa en este proyecto que, si se nos concede, empezaríamos a ejecutar el año que viene. Este ha sido este piloto de este año que estamos redactando ahora mismo, analizando y redactando conclusiones y pronto tendremos los resultados. El tema era este, empoderamiento y participación sociocultural de mujeres jóvenes en Cataluña. El proyecto, como os decía, se titula así en concreto, el discurso feminista de las mujeres jóvenes que participan en grupos, le llamamos de protesta, no reivindicativos, pero en el fondo grupos culturales, nos interesaba investigar a chicas que participan en grupos para ver cuál era su discurso sobre igualdad de género, sobre feminismo y qué papel tenía ese grupo en la articulación, en la creación de ese discurso y en sus actitudes y acciones cotidianas. Por tanto, entender a través de la metodología cualitativa cómo estas mujeres que participan en grupos activos y que además tienen niveles socioeconómicos y hábitats distintos viven su experiencia de ser mujer en su vida cotidiana y en sus expresiones culturales. Era la vivencia de ser mujer y del feminismo en chicas que participan en grupos. En concreto, seleccionamos dos grupos, nos costó muchísimo entrar en el campo después de muchas inclusiones a muchos grupos de jóvenes en Barcelona, finalmente conseguimos entrar en un grupo que se llama Basket Beat, no sé si los conocéis, es un grupo que a través del básquet fusiona con música y hace muchas acciones de empoderamiento juvenil a través de esa fusión entre la música y el básquet. Y el segundo grupo que nos interesaba que fuera un perfil muy distinto y lo que decidimos fue irnos fuera de Barcelona, que todo a veces se centra en la ciudad. Fuimos a Lleida e investigamos el grupo de la Universidad de Lleida de Castellés, se llaman Los Márracos, chicas que participaban en este grupo Castellés de Torres Humanas, los que no sois de aquí. ¿En qué consistía? Una fase de observación en esos grupos, la asistencia de la investigadora en las reuniones, en la organización de eventos, en los ensayos de Basket Beat y de los Castellés de Lleida. Una fase de entrevistas semiestructuradas a bastantes de las chicas. Otra fase de historias de vida. Historias de vida es una metodología que quizá es menos conocida, os habrán hablado mucho de los focus groups, de las entrevistas. Las historias de vida es focalizar en una persona y que a través de esa persona dar cuentas de un fenómeno social. Se trata de entrevistas seriadas, mínimo dos, máximo cuatro, largas de horas y a partir de ahí de reconstruir su vida poder contar un fenómeno. Entonces, aquí lo que elegimos fueron cuatro chicas con perfiles muy distintos y que estuvieran dispuestas a contarnos su vida y cómo ese grupo ha impactado, la participación de ese grupo en su actividad diaria, en su forma de ser mujer y de vivir el feminismo. Pero es que además de participar en esas historias de vida, lo que hicimos fueron talleres audiovisuales. A partir de unas sesiones de formación de lenguaje audiovisual y de técnicas básicas, tuvieron las habilidades para que a través de su propio móvil pudieran grabar escenas de su vida cotidiana, de su vivencia en estos grupos, de su día a día como mujer, cómo plasmaban a través de cápsulas, que fue el resultado final del proyecto y que ahora veremos una, su vivencia cotidiana del feminismo. Y finalmente, una parte importantísima, y aquí nos ayudó Ariadna, que fue el análisis de las redes sociales de estas chicas. Es decir, ver ese contraste entre lo que dicen cuando hablas con ellas en las entrevistas y en las historias de vida y luego lo que cuelgan, ¿no? Sobre cómo es esa contradicción a veces entre el feminismo, entre sus discursos y sus prácticas, ¿no? Y sobre todo sus prácticas en el ágora pública, que son las redes sociales, en concreto en Instagram. También hicimos un análisis de los grupos, ¿no? Como qué eventos colgaban en Instagram, tanto Basketbit como los Marracos, a partir de sus redes sociales. ¿Qué más? Sí, realmente fue interesante ver algunas reflexiones. Cuando entramos, imaginaros, en el grupo de los castellos son 100 personas en cada ensayo, porque para hacer un castillo tiene que haber muchísima gente. Hicimos un cuestionario, al final conseguimos 30 participantes y teníamos muy claro que queríamos saber la opinión también de los chicos, pero solo con el título ya muchos decían, no es mi tema, es un proyecto de chicas, solo que la palabra feminismo o género aparezca en algún titular nos pasó ese tema. Bueno, la dificultad de entrar en el campo, de conseguir que se impliquen, porque exige esa continuidad por parte de las informantes. Ha sido toda una serie de obstáculos, pero que creemos que ha llegado al final. Tenemos muchísima información y ahora es lo que nos está costando, ordenarlas y estructurarlas y darle un poco de sentido. Y realmente también la reflexión es esta, ¿no? Para estudiar temas de feminismo tenemos que ser mujeres, o para estudiar temas de género es otro tema que nos planteamos, ¿no? Y entrar en el campo hay que ser jóvenes y estudiamos cualquier tema de jóvenes. Son reflexiones muy interesantes que ahora estaba con José Sánchez y ya pensando en el taller del año que viene, quizá el tema ético sería muy interesante de introducir como taller para los futuros doctorandos de primer año. Esta tarde hablaremos de metodologías y cómo se mezclan en una misma investigación, pero estos temas son interesantísimos para tratar en otra ocasión, lo podremos hacer personalmente o también grupalmente. Esta es una de las cápsulas que hizo una de las chicas que participó en este proyecto, que hizo su historia de vida a partir de una serie de entrevistas y que con total libertad le dimos la cámara y a partir de ese proceso en paralelo de ir contando la vida a una investigadora y que tú tengas que reflejar tu vivencia de ser mujer y de cómo lo manifiestas en tu vida cotidiana con imágenes, esto fue lo que nos mostró una de ellas, lo vemos. Desde que soy pequeña y tengo su razón, siempre he deseado y he soñado con tener mi casa, mi coche, mi trabajo y ahora siento que con toda la dedicación, amor y esfuerzo lo he conseguido. Esa vocación que tanto me llena son los niños. ¿Qué color es este? Azul. ¡Muy bien! ¿Y este? Verde. ¡Muy bien! ¿Y este que tienes en la mano? Esas personitas tan sinceras. ¡Choca! Que siempre harán lo que sienten. Y siempre te llenarán de energía. Guapo, muchas gracias. Eso sí. No hay nada mejor que sentir el objetivo cumplido y ese momento de tranquilidad cuando logras por fin dormirlos a todos. Después de toda esa paz y tranquilidad, me toca desplazarme al segundo trabajo, en el cual estoy solo dos horas. Pero es de los más intensos y de los que he aprendido más. No solo de los niños y las niñas con las que estoy, sino de mis compañeros y compañeras. Se están comiendo una leche. Me río, me divierto, me lo paso bien, bailo, bailo mucho. Y para finalizar voy al último trabajo del día. Que no por ello es menos importante. A la de una. A la de dos. ¡Tres! En este es acompañar. Acompaño. Que es básicamente lo que hago en todos. Pero en este se muestra mucho más. Hago refuerzo. Pero no solo son hacer deberes. Sino es reforzar la autoestima. Reforzar la confianza. Y de ello me siento muy orgullosa. De poder hacer este acompañamiento. Siempre el último recorrido que suelo hacer es de noche. Y es para volver a casa. Me doy cuenta muchas veces que estoy donde he luchado por estar. Después de soñar, de crear, de imaginar, de vivir, de esforzarme. Después de muchas cosas estoy en el proceso de adaptación en el que quería estar. Que es en el proceso de adaptación de mi piso. De mi trabajo. Y de lo que sería mi nueva vida. Aunque siento que falta un ingrediente muy importante que es la suerte. La suerte. La suerte que he tenido. La suerte de encontrar una vocación, por ejemplo. Una vocación tan fuerte que me hace tan feliz. Y me llena tanto que no importa el hecho de desplazarme tantas veces al día para llegar a mis distintos trabajos. Me doy cuenta muchas veces que esa confianza que he conseguido para poder llegar donde estoy. Es la que puedo transmitir ahora a cada uno y a cada una de los niños y niñas con los que estoy. Y aunque así esté terminando este corto, en realidad es un hola. Un hola a mi nueva vida. Bueno, contextualizar un poco la pieza. Son ensayos fílmicos y esto ha sido acompañado con una cineasta que se llama Carolina Souris, que es profesora en esta universidad y que ya participó en otro proyecto anterior, donde el tema era el empoderamiento juvenil y donde el audiovisual tenía mucho que ver. Entonces, se hicieron estos talleres, esta historia de vida, y en esa reflexión sobre lo que era ser mujer han salido cuatro historias que no tienen nada que ver. Solo hemos pasado la de Orumi, pero pensaréis, bueno, ¿y qué tiene esto de especial sobre el tema del feminismo? Pues sí, Orumi es musulmana y ella ahora tiene tres trabajos y la vivencia de ser mujer y ser musulmana, porque el tema de la interseccionalidad es importante en todas nuestras investigaciones. No es lo mismo ser mujer que siendo blanca, negra, rica, pobre o siendo musulmana. Ella en la propia investigación le ha reflexionado a ver qué es lo que es y cómo es su manera de ser mujer respecto a su madre, a su cultura, etcétera, etcétera. Otra chica sí que manifiesta más su ideología y activismo en el vídeo, otra lo manifiesta de otra manera. Pero realmente ha sido interesante lo que nosotros hablamos del microfeminismo, de la vida cotidiana, cómo tú lo intentas plasmar en este proceso. Está Mitzi también por aquí, si me quiere ayudar, que he sido otra de las investigadoras. No, creo que se ha ido. Bueno, eso, ser mujer en la configuración de la identidad, como depende de muchos elementos. El grupo ha sido clave, participar en estas reuniones, que no se habla explícitamente de qué es ser mujer o cómo debe ser o qué es el feminismo. Creemos que ha marcado consustancialmente su vivencia actual y sus posicionamientos. La importancia que tienen para ellas muchas mujeres como referentes, sus madres, sus amigas, etcétera, para marcar su modelo de vivencia de género. ¿Qué más? Pues eso, el lugar de residencia, la clase social, el nivel educativo marca muchísimo. El tema de los micromachismos sale constantemente en las historias de vida, las relaciones de género, cómo se reconstruyen constantemente. Bueno, estamos en esa fase concreta y si tenéis interés, muy pronto publicaremos los resultados, nos escribís y os contamos más. Ahora sí que pasamos a esta segunda parte, donde los doctorandos os contarán sus proyectos de tesis, todavía no finalizados, pero si queréis hacemos ese bloque de preguntas sobre cualquiera de los tres proyectos que os hemos presentado o cualquier duda o comentario sobre el grupo de investigación en general, jovis.com. María. María. Bueno, por eso decíamos que tenemos que hacer un taller sobre ética. Sí, tienes que pedir autorización por autorización. Primero que tienen que aceptar que tú las sigas y por tanto tienen que ser conscientes de quién eres y que estás ahí investigándolo y eso puede condicionar sus publicaciones a partir de entonces. Pero sí, sí, todo el tema de consentimiento informado también para la etnografía digital es necesario de cada miembro del grupo. Hemos investigado por eso finalmente solo a las chicas de las historias de vida porque todas las que hicimos entrevistas ya era imposible. Y también al de la asociación porque también seguimos el institucional y algún representante de la asociación tiene que autorizar que sí, que aceptar que sea investigado. Luego está claro que todo lo vamos a anonimizar. Usamos seudónimos, si publicamos algún post en el informe vamos a pixelar su cara para que no se pueda identificar. Eso está clarísimo, pero sí, y eso es lo que dificulta. Y otro elemento que aquí os podría contar más Ari, que fue parte de su trabajo final de máster en el máster en Juventud y Sociedad, fue el hecho que, claro, Insta ahora es la red de los jóvenes, ya no tiene sentido Twitter, que es de adultos y de Facebook también se han ido, y que era relativamente fácil investigar post, pero los stories, que es lo que ahora utilizan, es muy difícil, ¿no? Cómo hacer para captar, porque desaparecen y a efectos investigadores eso realmente nos dificulta muchísimo el trabajo. Tengo solo una curiosidad muy puntual en el trabajo de Slim, que yo aún no conocía, pero después hablamos de eso, porque tú hablaste de la cuestión de casarse, y tuve la impresión por la estructura del relato que era alguien de la institución hablando de los jóvenes. En algún momento apareció la diferenciación entre lo que es la tradición cultural y lo que es simplemente una demanda de muchos inmigrantes, que es como necesita de la visa, la manera más breve es casarse, y está dentro del proyecto de algunos simplemente casarse, porque es una de las maneras, ¿no? Y también un tercer elemento, que a veces no tiene que vivir con la visa, que eso hablo desde mi experiencia personal de inmigrante en Colombia, que es como cuando tú estás solo, no tiene, como en una sociedad que no te acepta tan bien como gustarías, las parejas terminan siendo la mejor forma de acceder a una cultura, ¿no? Porque es casi una cuestión de supervivencia por veces. Entonces me dio curiosidad de saber cómo se apareció esa matización, porque por lo menos en el relato aparece mucho una cosa como los que vienen de culturas donde el casamiento aún es importante, siguen enfocados en la idea del casamiento, ¿no? Sí, a ver, te contesto una parte. Primero que hay una diferencia entre inmigrantes latinoamericanos, perdón la voz, pero acabo de tener un ataque de todos. Inmigrantes latinoamericanos, entre las que me encuentro yo, entonces sí que es verdad que en inmigrantes latinoamericanos, dependiendo del contexto en que vengan, aunque no es el caso, porque en muchos casos hablábamos de segundas generaciones, con lo que son chicos y chicas de que no están, en el caso de inmigrantes latinoamericanos no tienen el problema de papeles, porque son ya segunda generación de inmigrantes, que la mayoría vino más o menos con sus padres en la década del 90, muchos de ellos ecuatorianos, entonces en ese momento hubo una apertura de puertas, España abrió las puertas a Ecuador y vinieron con papeles, entonces no era el caso, en el caso de los inmigrantes latinoamericanos. Sí que es verdad que también en el caso de inmigrantes latinoamericanos, el casarse es una vía de acceso evidentemente a los papeles, pero no es en el caso, en el ejemplo que estábamos poniendo, estábamos hablando de un formador, de un educador social, que se refería a la realidad de muchas niñas más de contextos musulmanes, entonces que ellas aspiraban a estudiar, no para poder ejercer sus carreras, sino digamos para ser más válidas en el mercado de casamiento, entonces específicamente en el ejemplo que he puesto nos referíamos a ello, pero seguramente José os puede explicar mucho mejor este tema. Bueno, muy brevemente, no podemos olvidar la cultura de origen, entonces a mí me parece que en el caso de las sociedades árabes, en especial musulmanas, el casamiento es el rito de paso para pasar a la edad adulta, ¿por qué? Porque los jóvenes en esos lugares, en esas culturas, están subordinados hasta el momento de matrimonio, pero ya en el lugar de origen, con lo cual ellos piensan, cuando llegan a zonas europeas, pues aquí, como voy a encontrar trabajo rápidamente, ¿cuál es mi objetivo? Casarme para ser un adulto, porque ahí lo que no quieren es ser jóvenes, quieren ser adultos, y todo ello pasa por un rito de paso que se llama matrimonio. Entonces, claro, cuando lleguen aquí, trasladan su realidad aquí. Yo también conozco gente magrebí que ha venido aquí, y muy sorprendentemente, al cabo de tres, cuatro años, cuando han accedido al primer trabajo, ya están casados. De esa manera se ven ellos a sí mismos como adultos, la sociedad los entiende como adultos, y tienen los derechos de un adulto, no es únicamente las responsabilidades. Me parece importante eso, no es tanto para ganar papeles como para esa situación. Y una cosa muy importante, las musulmanas solo se pueden casar con musulmanes. Los musulmanes se pueden casar con no musulmanas. Entonces, todo eso complejiza más la cuestión de que no es únicamente para obtener papeles. En el caso de Slims, que lo mismo no lo he entendido bien, pero tú hablas de que queréis generar impacto social, crear redes para estos jóvenes, no sé, lo mismo no lo he entendido bien. Entonces, el tema es, no haya muchas organizaciones trabajando en tejer tejido social para esta gente, mejor o peor, con educadores, con insertores laborales, que llevan muchos años, lo que aportáis vosotros, supongo que es una base teórica diferente, pero que realmente ya hay una serie de gente que ya ha trabajado esto durante mucho tiempo, mejor o peor, digo, ¿no? Entonces, vosotros, y aparte, ¿contáis con educadores? ¿Contáis con gente que ha trabajado durante mucho tiempo sobre el terreno? Sí, de hecho, como os comentaba al principio, las únicas universidades somos nosotros, la Universidad Pompadufable, la Universidad de Tesal, y todas las demás son ONGs. Perdón, dejo. Claro, ONGs que trabajan en su día, que su día a día es el trabajo con inmigrantes, con refugiados, con refugiadas. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo no es enseñarles nada, evidentemente, porque son ellos quienes trabajan en ese contexto y lo conocen muchísimo mejor que nosotros. Lo que sí que es verdad es que si hablas con una entidad y una fundación de aquí, lo trabajas de una manera, y hay buenas prácticas, hablas con una fundación de allá, tiene otras buenas prácticas, y hay poco intercambio de buenas prácticas. Entonces, lo que estamos haciendo no es inventar las ruedas, sino es intentar coger esas buenas prácticas, sistematizarlas, para que podamos compartir saberes comunes. Es básicamente eso, esa capacidad de reorganizar el saber de ellos, que saben mucho más que nosotros. ¿Quieres empezar, Guillermo? Empiezo yo. Vale, pues vamos a ver la presentación. Bueno, buenos días a todos. Yo, como han dicho, soy doctora de la doctora Mónica Figueras. Y estoy, bueno, yo vengo un poquito a contaros más de qué va mi tesis, que también es un poquito qué dificultades o qué dudas he tenido yo, que lo mismo, algunos nos parecen muy evidentes, y disculpar si son evidentes algunas cosas, pero yo cuando empecé hubiera agradecido a alguien que me contara un poco su experiencia y qué cosas se le han dado mejor o peor, qué dudas le han surgido y qué bloqueos ha tenido. Entonces, a ver, un segundito, está puesta en pantalla. Es así, ¿no? Sí, lo que no sé, si no está como, sí, es como un power, pero es un power de internet. Es un PDF, ¿no? No es un, es un PDF, ¿no? Y no entiendo por qué. A ver, clic derecho. Ah, vale, un segundito, perdonad, chicos. A ver, aquí, un segundito. Vale, perfecto. Vale. Perdona. No, 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 no. Vale. Ah, sí, vale, se escucha, ¿no? Vale, tenemos aquí esto para pasar las diapositivas. Vale, muy bien, pues si os cuento un poquito. Yo empecé, pues, pensando que quería hacer algo sobre refugiadas sirias, no sabía muy bien si hacer, pues, más un tema de análisis de contenido y empecé como muy ambiciosa, ¿no? Primero empecé diciendo que iba a hacer mujeres refugiadas sirias en diferentes países, que iba a hacer no sé cuántas metodologías, que iba a tener tropocientos objetivos, ¿no? Entonces, la idea es que con el paso del tiempo iréis acotando, iréis haciendo una cosa un poquito más, no sé si me escucha, sí, a lo mejor. Vale, iréis haciendo una cosa un poquito más acotada y que realmente, pues, al final, yo que voy haciendo prensa digital en España y un poquito, hago la parte de producción, de cómo se ha, bueno, el análisis, hago las tres fases, ¿no? Una parte de análisis de contenido, de qué han publicado sobre estas mujeres en la prensa digital. Luego, hago una parte de producción, qué tipo de factores han influido en cómo están escribiendo estos artículos los profesionales de los medios de comunicación, en este caso de la prensa digital española. Y luego una parte de recepción que me parecía importante, que era como esta parte, que a mí, pues, a lo mejor aquí, puede ser más o menos interesante, pero que desde temas epistemológicos y de ética, pues, me parecía importante y de impacto social, aunque ya se ha hecho en otros países, por ejemplo, y en otras investigaciones, pero siempre está bien tener voces de mujeres refugiadas sirias aquí en España y que nos den como un poco su visión de cómo se las ha representado en este caso en la prensa, ¿no? Pero que el tema de dar voz a la gente, que al final es la afectada, pues, es interesante, no solo desde un punto de vista científico, sino del impacto social, ¿no? Porque te dirán, bueno, es que ya hay muchísimas historias de estas mujeres en otros países, ya se han hecho muchas historias de vida, bueno, pues, tú aportas más. Y a lo mejor a nivel científico no estás aportando la gran cosa, pero a nivel de impacto social sí que estás reflejando voces de gente que normalmente no tiene la oportunidad de ser tan escuchada como otras personas, ¿no? Entonces, como os decía, pues, mi tesis son las factores de producción, las reacciones españolas de prensa y he seleccionado dos años. 2013 y 2019. Y luego, por otra parte, es la visión de los periodistas y de otra parte es la recepción que hacen ellas. Aquí son un poco las palabras clave de la tesis. Bueno, pues, el análisis, yo voy a hacer análisis de contenido de una serie de artículos que he seleccionado. Es muy importante que desde el principio intentéis ir acotando la muestra porque es una cosa que parece, bueno, no parece tan importante. Al principio es como, no, leer mucho, el primer año leer mucho. Bueno, vas a leer los cuatro años, estuve leyendo, pero ya intenta, bueno, este es mi punto de vista, ¿eh? Hay gente que dice, no, pues, primero, el primer año me empapo muchísimo leyendo en la biblioteca y luego ya entro a campo, ¿no? Yo diría que es mejor entrar a campo, en mi opinión, ¿eh? Entrar a campo desde el minuto uno, estar vinculado a temas, ser voluntario en cosas, para que luego el acceso no te cueste tanto. Porque es un poco, este es que el acceso ha sido muy difícil. Ya, pues, lo mismo si hubieras estado implicado en el tejido social ya, ese acceso no hubiera sido tan difícil. Lo mismo si tú llevas ya un año haciendo voluntariado con mujeres refugiadas, luego que te expliquen cosas y que confíen en ti no es tan difícil como si tú llegas allí el primer año, oiga, estoy haciendo una investigación, me gustaría que me explicaras un poco cómo te sientes respecto a esto, ¿no? Entonces, es la idea de ya tú estar participando y estar haciendo entrevistas y estar un poco en la realidad, ¿no? Bueno, algunos datos contextuales de por qué es importante este caso, ¿no? Y también es pensar un poco en nuestras investigaciones en qué impacto social tiene esto. Esto es lo que dicen siempre, ¿no? Aparte de que lo lean cuatro académicos interesados en el tema, y, es decir, no lo sé, lo mismo en vuestras tesis doctorales descubrís, hacéis un gran descubrimiento, o sacáis un modelo maravilloso, pero probablemente la mayoría de tesis doctorales, no sé si es mi opinión, tampoco van a descubrir el mundo, pero sí que podéis hacer un pequeño modelo, una metodología un poquito más novedosa, o esta parte como de impacto social, ¿no? Que vuestra tesis sobre el terreno sirve para algo. Y, bueno, esta es un poco la situación de por qué me parecía relevante este caso, ¿no? La mitad de las refugiadas son mujeres y niñas, el 51% son menos de 18 años, entonces hablamos de población joven, por eso también está inserto en este grupo de jovis, que trata temas de género, pero también de jóvenes, luego al 100% han sufrido violencia de género, el 40% violencia sexual, y un 45% por 7% embarazos prematuros. Bueno, aquí está la parte que a mí me parece muy interesante, antes de empezar una tesis, pensar en qué interés social tiene esta propuesta, ¿no? Ya no que aporta a nivel científico, sino que si realmente esto tiene alguna relevancia social, ¿no? Bueno, y hablándoos un poco de mi caso, pues yo como hago un poquito un análisis de lo que serían los artículos en la prensa digital, pues he ido viendo un poquito cómo van cubriendo los periodistas este caso en concreto. Y por una parte, pues como siempre, hay gente que lo hace mejor, hay gente que lo hace peor, en este caso, por ejemplo, vemos un caso de invisibilización, falta de contexto político y estereotipos. Aquí, por ejemplo, la mirada orientalista, ¿no? Es esta idea del harén, del paraíso perdido, ¿no? Que es esta idea del otro y en este caso de la otra, ¿no? O como de un bárbaro o como de una especie de personaje de las mil y una noches, ¿no? Y luego los periodistas que se esfuerzan por hacer otro tipo de narrativas, ¿no? En este caso, pues es una entrevista de la contra, de la vanguardia y, bueno, es una activista que explica un poquito, más en profundidad y sobre todo es el tema de dar voz, ¿no? Que muchas veces se cuentan, los periodistas cuentan las cosas desde una redacción y tienen datos de diferentes sitios que les han llegado a través de una ONG o que les han llegado a través de una agencia de noticias o incluso a través de YouTube, por ejemplo. Pero me ha costado mucho encontrar artículos donde se las entreviste. Supongo que es difícil a veces encontrar testimonios, pero sí que es verdad que hay muy pocas entrevistas, hay muy pocos testimonios directos, hay muy poca gente escribiendo sobre el terreno, ¿no? Bueno, y luego es muy importante esta parte que es la de tener los conceptos de análisis, las categorías de análisis, ir pensándolas un poco desde el principio, ¿no? O sea, ¿cuáles son nuestras categorías de análisis? Las ideas con las que vamos a pensar nuestro, digamos, la realidad, ¿no? Con las que vamos a pensar tanto nuestro trabajo de campo como nuestro marco teórico. Y allí es un poquito ponerlas, o sea, realmente cualquier investigación tiene ideología, ¿no? Y el que diga que no, pero bueno. Y el caso es que tú seas honesto y las categorías de análisis o las ideas con las que tú estás viendo esa realidad las hagas evidente desde el minuto uno. Si realmente yo hago una investigación feminista, nadie me puede decir, oye, no, pero es que esta investigación es muy ideológica. Si yo desde el principio he dicho, mira, es que yo estoy viendo esto, estoy haciendo un ensayo desde la perspectiva feminista. Entonces, evidente, no pasa nada si, incluso los que digan que no están, que no hay ideología, tienen ideología y tienen conceptos que son ideológicos. Simplemente el caso es que tú sepas que estás usando estos conceptos, ¿no? Y aquí la parte, bueno, es un poco la producción informática que lo analizo, estereotipos de género, el etnocentrismo y el orientalismo, la islamofobia de género y el etnocentrismo. Yo selecciono estas categorías, no siempre tienen por qué funcionarte. Quiero decir, puede ser que tú pienses, no, es que esto va a haber, en los artículos va a ser islamofobia de género. Entonces, luego ves los artículos y dices, no, es que hay otro tipo de estereotipos que no van con esta categoría. Entonces, lo mismo, esta categoría que yo he seleccionado al principio, no me sirve, o me sirve, pero tengo que contemplar que hay otras dimensiones, ¿no? Es importante, pues, el tema de los objetivos, tener muy claros los objetivos, a siempre escribirlos, pues, esto parece novedades, ¿no?, pero en infinitivo y realmente que sean cosas que se puedan estudiar en concreto. Porque tú dices, estudiar las relaciones de poder en un grupo de mujeres feministas. Es decir, que cómo, cómo se, que tú tienes que poder descomponer eso en indicadores, poder concretarlo, cómo vamos a, cómo vamos a estudiar, cómo se estudian las relaciones de poder. Yo lo puedo poner aquí, pero a ver, qué indicadores tengo que, voy a poder medir, o voy a poder observar para esto, ¿no? Entonces vamos a buscar cosas concretitas, ¿no? Si dices, por ejemplo, identificar y analizar los factores que influyen, bueno, pues, ¿cómo lo voy a hacer? Pues, voy a entrevistar a periodistas, bueno, ahí está la parte metodológica, ¿no? Pero sobre todo que sean cosas medibles. Medibles, quiero decir, no hace falta que sea, cuando digo medibles no me refiero a que sea cuantitativo, ¿vale? Pero sí cosas concretas. Las relaciones de poder, pues, bueno, ya me explicarás tú exactamente cómo lo vas a hacer. Luego también, pues, si tenemos hipótesis y que siempre está bien, por esto es interesante meterse ya en el terreno, aunque vayas un poco en bragas, porque realmente así vas haciendo, pues, algunas hipótesis y vas conociendo gente y luego, pues, te va a costar menos. Toda la parte que a mí me ha pasado cuando yo no soy periodista, por ejemplo, y he entrado en una redacción y he hecho un par de entrevistas y esas entrevistas, pues, muchas son novedades, ¿no? Pero, bueno, me ha servido para decir, mira, estas son novedades, pues, ahora vamos a seguir profundizando en las cosas que tienen interés, ¿no? Pero si tú no has entrado desde el minuto uno, probablemente lo mismo tu tesis acaba en novedades. Intenta entrar, o sea, intenta estar en el campo desde el principio. Vamos, es mi consejo, pero este fue mi primer acceso a periodistas. Yo, eran dos periodistas a las que fui a entrevistar, que eran Yolanda Álvarez y Montseboch. Yolanda Álvarez sí que ha estado sobre terreno y Montseboch es una periodista vinculada a temas de género que ha escrito sobre este tema, pero más desde la redacción. Y, bueno, y me explicaron, yo hice unos primeros apuntes de campo que, bueno, me sirvieron para, pues, para tener una base genérica, ¿no? Y era esta parte de la perspectiva de género, Pues, que ya es de que denunciaban, pues, que pensaban que el sesgo que había en estas noticias podía, uno de los factores podría ser, como yo pensaba en mis hipótesis, pues, que es la falta de perspectiva de género en las redacciones, que también muchas veces se ve normal que el conflicto lo cubran hombres y no mujeres y normalmente ellos, o por una menor perspectiva de género o porque tienen dificultades para entrar en contextos femeninos, pues, esta voz de las mujeres en conflicto, pues, muchas veces queda en segundo plano, ¿no? Luego también está la parte de las fuentes informativas que en general en Siria ha habido mucho, muy poco trabajo sobre terreno y se ha tirado mucho de agencias de noticias, de ONGs y también mucho de redes sociales, ¿no? Entonces, ya decía, con el tema de Siria ha habido una manipulación total del contexto, hemos utilizado muchos materiales de redes sociales y yo me pregunto cómo han mostrado a las mujeres a partir de Twitter, YouTube y Facebook, que esto no sé si lo está haciendo alguien, que supongo que sí, pero sería interesante ver estos medios, estas redes sociales, qué tipo de informaciones se han dado sobre las mujeres o si ha habido algo. Y luego también la parte del contexto, bueno, que esto es, esto supongo que en todas las entrevistas a periodistas aparece como las otras, que es la parte de hacer espectáculo, la parte de hacer titulares como espectáculo, que aquí también se ve mucho, la parte de que están muy precarizados, es que al final, yo por ejemplo, me ha costado encontrar un periodista que haya escrito más de tres artículos sobre mujeres sirias, el que está escribiendo sobre mujeres sirias al día siguiente está escribiendo sobre el IBEX y quiero decir, no hay una especialización y bueno, hay la especialización de los freelance que están sobre el terreno, por ejemplo, y esto sí que he podido encontrar, pero gente de medios, bueno, de la propia redacción están a mil cosas y bueno, no hay especialización, no hay tiempo, hay que hacer las cosas rápido y claro, estos temas de contextos de mujeres pues son más complicados tanto a nivel de acceso como que realmente puedas hacer un reportaje más en profundidad o hacer un testimonio más interesante. Bueno, este era el tema de la muestra, ¿vale? Cuando digo muestra, bueno, yo ya tenía claro que iba a hacer estos cuatro periódicos, ¿no? Pero sí cuando digo muestra es los artículos, todo el Excel con vuestros artículos, con los artículos que vais a analizar o los vídeos o lo que sea, que lo vayáis haciendo ya de decir, bueno, vamos a ponerlo todo en un Excel. Luego también el tema de las agencias, porque en este caso ha habido una dependencia muy importante de las agencias al haber muy poca gente sobre el terreno, entonces era interesante añadir las entrevistas a, de los, digamos, de los periodistas de la prensa, periodistas que hubieran trabajado en agencia, porque me encuentro muchos, sobre todo estas dos agencias, F y Europa Press, que ahora esto lo ves cuando te pones a leer todos los artículos y a clasificarlos en el Excel y entonces te das cuenta cuando analizas los resultados del Excel que, bueno, que se repite muchísimo la categoría F. Entonces, te das cuenta de que estas son las dos, yo había puesto otra, Servimedia, y resulta que luego Servimedia no tenía casi artículos de este tema, ¿vale? Bueno, y entonces aquí las fases metodológicas, que una vez tengáis vuestra muestra hagáis una cosa no muy ambiciosa de decir, bueno, ¿qué puedo hacer por el tiempo que tengo? ¿Qué puedo hacer? Pues puedo hacer un poco de análisis de contenido sobre una muestra acotada a esto y unas entrevistas a tantas personas y un poquito que midáis el tiempo que tenéis y hacer una cosa que no sea muy ambiciosa pero que sí sea poco pero intenso, digamos, que realmente a lo mejor no tenéis tantos artículos para analizar pero los podéis analizar más en profundidad. Y luego el perfil del entrevistado que aquí como veis son los periodistas que sí he encontrado que están sobre el terreno, ¿no? Y después el tema del acceso. Yo había hecho voluntariado en Casa Nuestra, Casa Vostra y luego también tenía amigas en la Casa Árabe entonces a partir de ellas tengo un acceso a poder entrevistar. Pero es claro, si no has hecho voluntariado o si no conoces a nadie, bueno, pues tienes que tirar de otra gente. Bueno, si tú estás ya sobre el terreno haciendo cosas te será más fácil. Y luego un poco para ir terminando los límites de la investigación que es bueno pues el tema del tiempo. Yo trabajo, supongo que algunos tendréis becas y otros supongo que estaréis trabajando. Los que estéis trabajando no desesperéis, quiero decir, se puede hacer, ¿vale? Yo he tenido 8.000 trabajos, me he hecho de becaria, a la vez están otros proyectos y sí que es verdad que tienes que organizarte pero que lo puedes hacer y sobre todo no agobiarse porque entonces te bloqueas. En el momento que empiezas a pensar que difícil es esto y muchísimas cosas no será suficientemente ambicioso, no será suficientemente interesante, pues a lo mismo te bloqueas. Y luego también el tema del acceso que si ya estáis haciendo cosas pues era más fácil entrar y el tema de la muestra reducida que yo decía es que es muy poco lo que tengo, tiene que ser representativo y no tiene por qué ser representativo, puede ser una muestra intencional muy bien hecha que realmente profundice. Yo he cogido estas cinco mujeres con estos criterios y realmente me he pasado seis meses con ellas haciendo muchísimas entrevistas y esto le da una densidad a la investigación que si lo mismo hubiera hecho 150 cuestionarios. Y nada, y luego pensar dónde lo vais a difundir porque ya que estáis pensando en el impacto social pues pensar en los sitios donde podríais impactar socialmente. Y nada, muchas gracias. Ay, perdonad y luego los referentes teóricos que era la última diapositiva, perdonad, bueno, y vayáis pensando dentro de estos ítems que tenéis bueno, quiénes son vuestros referentes teóricos y muchas gracias. Tenemos muy poco tiempo pero creo que ya que está Guillermo aquí, Guillermo Echauri está en el último año literalmente de la tesis porque está en la prórroga y nos dará una visión que quizá no hemos tenido hasta ahora que son estas últimas fases de la tesis. Muy breve para dejar aunque sea dos minutos por si hay alguna pregunta dirigida a vosotros. Yo soy Guillermo estoy en el último año como han dicho ya el año de la prórroga voy a ser muy breve con esta presentación ¿con cuál le pasó? ¿con cuál le pasó? ¿con este no? Vale. Bueno, mi tesis es una investigación cualitativa aquí en Jobis nos gusta lo nos gusta lo Quali sobre cómo bueno, hay una intersección de algunos de los temas del grupo por ejemplo la la movilidad transnacional de los jóvenes con el uso de las tecnologías digitales y bueno, al contrario a diferencia de los ejemplos de los proyectos que hemos visto anteriormente bueno, el caso de la migración que yo estudio es una migración pues bastante cómoda digamos porque es una migración voluntaria es una migración temporal de los estudiantes universitarios internacionales y abordo cómo es que ellos usan sus redes sociales con propósitos de interacción y sus plataformas de streaming con fines de entretenimiento y ocio específicamente durante sus periodos de movilidad bueno algunas recomendaciones por ejemplo yo me decanté por hacer la tesis monográfica porque bueno, era la que me permitía tener un mejor control sobre mi calendario sobre mi tiempo y así no podía no estaba yo dependiendo de la publicación de artículos del proceso que todo eso involucra bueno, en el primer año también es importante bueno, ya lo verán en la próxima actividad formativa presentar el plan de investigación aunque también supongo que queda abierto porque pues va cambiando conforme la investigación evoluciona entonces yo les diría que no se pongan o sea, que no se preocupen demasiado de cerrar al 100% el plan de investigación porque eso va a ir evolucionando es importante también pues desde el principio mantener un vínculo entre el doctorando y sus respectivos directores de tesis nunca perder ese vínculo ese contacto estar en una comunicación pues lo más constante que se pueda y bueno en el primer año también empezar con las actividades formativas por ejemplo estar asistiendo a estas sesiones de la tabla de nueva recerca después tendrán que llenar los informes de las diferentes actividades a ver eso es más burocrático la verdad tampoco es que sea la gran la gran cosa o sea si tienen que sentarse un ratito a escribir los informes pero pero más allá tampoco tampoco es más que eso ¿qué más? bueno un poco sobre el curso de investigación cuando empecé mi doctorado en el lejano ya 2016 empezar a leer empezar a adoptar diferentes perspectivas teóricas que pudieran servir a mi investigación en 2017 es esta actividad formativa donde presentas el plan de investigación seguí trabajando con el marco teórico diseñé la metodología después en 2018 en el primer semestre eso me sirvió fue mi parte favorita de mi investigación cuando hice mi etnografía mi trabajo de campo continuar con el marco teórico y bueno fue cuando te redacté también el apartado metodológico y finalmente en este año 2019 una vez más el marco teórico es una cosa que a mí me ha costado bastante el análisis de los resultados obtenidos y bueno la redacción final de la tesis que ahora está en evaluación externa ya para cerrar definitivamente en los próximos meses bueno aquí una imagen que ejemplifica cómo ha sido mi proceso con el marco teórico y con el trabajo de campo el trabajo de campo es una cosa que yo he disfrutado muchísimo que yo podría estar haciendo siempre el marco teórico no tanto pero bueno hay que hacerlo también bueno por si resulta de utilidad para alguno un poco sobre mi metodología me ha sido una etnografía de corto plazo quiere decir que nos ajustamos a un calendario más corto aunque sin perder el rigor de la técnica etnográfica conforme es definida tradicionalmente etnografía expandida porque además de indagar en las actividades digitales de los jóvenes también he investigado el entramado de su vida más amplia durante su estancia en Barcelona para eso utilicé una estrategia que comenzó con grupos de discusión después una observación online a sus redes sociales una doble ronda de entrevistas con algunos participantes que fueron elegidos de la muestra total y finalmente unos diarios de participante en los que los jóvenes llenaron sus hábitos de streaming y bueno mi muestra pues como he dicho ha estado compuesta por estudiantes universitarios internacionales en ese sentido bueno el acceso pues me ha resultado de suma facilidad por ser yo mismo un estudiante internacional o sea me he convertido como en una especie de insider dentro de mi propia investigación lo cual a la vez redundó en que pues con muchos de los jóvenes que participaron en mi investigación pues me volví amigo de ellos tuve una relación bastante cercana con ellos bueno algunas recomendaciones finales cuando yo estaba en mi primer año un compañero que estaba ya terminando el doctorado que ahora es profesor en una universidad catalana entonces quiere decir que el consejo funciona me dijo que que durante el primer año yo disfrutara más que no me agobiara no sé si puedo decir eso Mónica o si está bien bueno que no me agobiara que realmente el primer año es más para para disfrutar o sea sí hacer tus lecturas empezar con las actividades formativas pero el primer año llevársela llevársela tranquilos ese es mi consejo a la vez también mantener una constancia durante todos los años que es el doctorado mantener un ritmo de avance constante intentar todos los días al menos leerte una página escribir un párrafo pero que o sea nunca dejar de estar en contacto con tu con tu investigación otra cosa que yo he visto con los compañeros de mi curso de mi generación es tratar de evitar las comparaciones que si tu compañero ya está publicando no sé qué que si tiene este avance que tú todavía no lo haces cada quien lleva su propio ritmo entonces evitar compararte dedicarte a tu propia investigación y por último bueno que es normal la verdad también tener algún episodio de crisis durante el durante el doctorado sentir que no puedes más sentir que no sabes lo que estás haciendo que no sabes hacia dónde va tu investigación pero bueno eso es una cosa normal que yo creo que todos pasamos por por eso entonces tampoco tampoco agobiarse si hay momentos en los que en los que tienen este tipo de experiencias y por último una gráfica que preparé sobre cómo es un poco el desarrollo del estudiante de doctorado durante sus años no es broma no terminas no terminas así no terminas así pero como les decía sí hay que mantener un ritmo constante nunca dejar siempre estar intentando avanzar aunque sea un poco en todo este tiempo que dura un doctorado y bueno eso es todo muchas gracias bien preguntas cuestiones habéis tenido oportunidad a lo largo de la mañana de tener doctorando sobre todo no solo grupos de investigación con puntos en común nos han hablado mucho de transferencia de creación de vuestra marca personal de esta necesidad de retroalimentación de la investigación de conexión con la sociedad de plantearos preguntas de finalidad antes de empezar a trabajar Emma Roderos decía nos enamoramos de nuestra tesis pero nuestra tesis no es para nosotros y por tanto es importante hacer esa pregunta de cómo después la voy a colocar fuera porque nos facilita también algo que nos van a exigir que es esa transferencia esa difusión habéis recibido consejos de todo tipo también contradictorios yo creo que cada uno tiene que encontrar un poco dónde se identifica si nos sentamos en la mañana se decía una de las compañeras que ha pasado Lorena Buin yo soy incapaz de marcarme ese hito de dos horas cada día me dedico a la tesis porque esas dos horas las dedico a saber dónde estaba y volver a conectar con mi tesis entonces me parece más funcional para mí bloquearme dos semanas y centrarme en ello veréis que os puede funcionar una fórmula o la otra pero encontrarla hacer esa autoexploración cuál es mi ritmo y cómo voy a pactar con mi director ese plan de trabajo y esos hitos que van a hacer que cuando aparezcan las crisis ya es bueno pero no se va a acabar el mundo aquí porque estamos en la crisis normal de primero de segundo de la metodología de la muestra de los accesos no sé si tenéis alguna pregunta o sé que estáis cansados ya los que estáis aquí resistiendo el jueves a las dos si no tenéis preguntas les agradeceremos la presencia a este último grupo y os recordaré que esta tarde tenéis los dos workshops ambos son interesantísimos ya veréis vosotros cómo decidís uno es sobre esta integración de metodologías mixtas en un proyecto internacional muy interesante pero es un proyecto ya hecho y que enlaza con un proyecto vivo con lo cual tendréis mucho recorrido a hacer allí el otro lo hemos presentado también con Mónica Jiménez a partir de una tesis próxima lectura en enero que es sí que es como trabajar con estos retos éticos de cuando quieres estudiar y trabajar con niños o con colectivos sensibles que te suponen ciertas dificultades de acceso y de preparación de técnicas sobre todo cualitativas estarán en las aulas de siempre esta tarde no hay diferenciación y os esperamos mañana recordad que es la sesión es la jornada más diferente pero es nuestra jornada estrella de clausura tendremos a un súper experto Richard Rogers en métodos de análisis digital que creo que es imposible evitar el análisis digital en el mundo de la comunicación actual con lo cual os invito a ver esta conferencia y sobre todo a la sesión previa de experiencias de movilidad donde creo que surgirán estas últimas dudas que se han ido de alguna manera apuntando sobre cómo preparo una estancia cómo contacto qué recursos tengo mira Priscila porque está a punto de irse ahora de estancia cómo funciona esto de las ayudas de los congresos a qué congresos hemos de ir algunas cosas han ido surgiendo pero está bien que os los expliquen los estudiantes de tercero que además los tendremos a todos convocados aquí muchas gracias a todos por vuestra atención y un aplauso a Jovis por concluir gracias Gracias.